Soy agua, playa, cielo, casa blanca Soy mar, atlántico, viento y América Soy un montón de cosas santas Mezcladas con cosas humanas Como te explico, cosas mundanas Fui niño, cuna, teta, techo, manta Más miedo, cuco, grito, llanto, raza Después cambiaron las palabras Y se escaparon las miradas Algo pasó, no entendí nada Vamos, contame, decime todo lo que a vos te está pasando ahora Porque si no, cuando está tu alma sola llora Hay que sacarlo todo afuera Como la primavera Nadie quiere que adentro algo se muera Hablar mirándose a los ojos Sacar lo que se puede afuera Para que adentro nazcan cosas nuevas Música Soy pan, soy paz, soy más Soy el que está por acá No quiero más de lo que quieras dar Hoy se te da, hoy se te quita Igual que con la margarita Igual al mar Igual la vida Vamos, contame, decime todo lo que a vos te está pasando ahora Porque si no, cuando está tu alma sola llora Hay que sacarlo todo afuera Como la primavera Nadie quiere que adentro algo se muera Vamos, contame, decime todo lo que a vos te está pasando ahora Porque si no, cuando está tu alma sola llora Hay que sacarlo todo afuera Como la primavera Nadie quiere que adentro algo se muera Hablar mirándose a los ojos Sacar lo que se puede afuera Para que adentro nazcan cosas nuevas Para que adentro nazcan cosas nuevas Para que adentro nazcan cosas nuevas Gracias por ver el video.